Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, Canal 4 Tenerife, la única televisión que se ve en toda la isla Y por ello nos mandan saludos prácticamente desde toda la isla siempre que nos ven por fuera del estadio o casi en cualquier lugar Los cuales devolvemos ahora aquí en riguroso directo Hoy hablaremos de la derrota del Club Deportivo Tenerife por cero goles a uno ante el Girona, un Girona que venía colista Hablaremos también del derbi, el próximo derbi, próximo partido del Tenerife En la casa del eterno rival y vecino de la Unión Deportiva Las Palmas, el Siete Palmas Hablaremos largo y tendido no solo del último partido del Tenerife ante el Girona Sino de todas las campañas y todas las propuestas que se han hecho Para los partidos anteriores, el Objetivo 15.000 Luego también este fin de semana, los que hayan asistido al estadio Se habrán llevado como recuerdo ese escudo del Tenerife Una serie de iniciativas que son sin ánimo de lucro y con todo el interés del mundo En dar color al estadio y dar color también al próximo derbi Tendremos por aquí a uno de esos protagonistas, a una de esas personas que en las redes sociales Nos tienen ahí totalmente masificados y nos vuelven casi locos a la cabeza Pero con todo el cariño del mundo vamos a dar un ratito Y bueno, yo creo que se va a quedar esta incluso en la tertulia Vámonos con los resultados de la jornada Posteriormente la clasificación y las palabras de los entrenadores Vámonos con los resultados Y tenemos al Mirandés 2, Sabadell 2, Recreativo de Huelva 0, Numancia 0, Tenerife 0, Girona 1 Mallorca 0, Eibar 2, Real Madrid-Castilla 1, Real Jaén 1, Zaragoza 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, Hércules 2, Murcia 3 Un Hércules que destituía a su entrenador y fichaba a Slavisa Jokanovic Barça B 0, Córdoba 1, Lugo 2, Deportivo de la Coruña 2, Alcorcón 1, Sporting de Gijón 2 También ha sido destituido el entrenador y coge las riendas del conjunto asturiano Un viejo conocido, Abelardo Y Ponferradina 2, Alavés 1, Vámonos con la clasificación Nos deja el Deportivo Líder de la categoría con 64 puntos Seguido del Eibar con 62, Unión Deportiva Las Palmas los mismos que el Barça B El Barça B que no puede jugar promoción, playoff Murcia con 55, nos adelantan los murcianos Tenerife 54, el Sporting que sigue ahí en la pomada con 53 Los mismos que el Córdoba y el Recreativo de Huelva Sabadell con 51, Lugo con 50, Meirandés con 49 Alcorcón, Ponferradina y Zaragoza con 47 Ojo al Zaragoza que se mete también en serios problemas Numancia 46, Real Jaén 44, los mismos que el Mallorca El Mallorca que está a un solo punto de la zona de descenso Girona que coge aire con 43 puntos Real Madrid Castilla que vuelve a esa dinámica un tanto extraña De victoria, derrota, derrota, victoria 42 puntos, Alavés 41 Y cierra la clasificación el Hércules de Slavisa Yoganovic que parece que va a ser el próximo entrenador Para intentar sacar en estas últimas jornadas Al conjunto alicantino del farolillo rojo de la categoría Vámonos con las palabras de los dos técnicos Al término del encuentro entre el Tenerife y el Girona Bueno, gracias ante todo, buenas noches Nosotros lo único que nos valía y como fuera teníamos que conseguir los tres puntos Creo que el equipo ha peleado al máximo Al final los cambios han tenido que ser de gente lesionada Solo me queda que felicitar sobre todo por el esfuerzo Porque al final hemos tenido el premio que no hemos podido tener en otros partidos Siempre pensábamos que el fútbol nos iba a devolver Lo que en otros partidos no nos ha dado Y bueno, en un partido muy igualado Se ha decidido por un detalle Y luego me quedo sobre todo con el convencimiento del equipo Con el empuje, con las ganas Y bueno, creo que es una victoria de peso Porque Tenerife llevaba una racha muy importante en casa Es uno de los mejores equipos Y así lo dice la clasificación Y nosotros hasta ahora éramos el peor Y ahora empezamos a ser un poquito mejores Sí, yo creo que la de la segunda parte también Porque me ha pillado más cerca Creo que se podía haber pitado Pero muchas veces es a criterio del árbitro Todos los balones que están cerca del hombro Ya no sabemos si es mano o es pecho El penalti pitado primero Sinceramente vosotros seguramente diríais que no es Yo estaba deseando que lo pitara Pero objetivamente no lo he podido ver desde mi posición No, yo creo que el Tenerife ha competido bien El último partido contra el Numancia Creo que fue bastante similar Ha demostrado sus enormes virtudes Sobre todo arriba Lo que sucede es que también Como se suele decir No juega solo un equipo Sino que el otro también intenta minimizar esas virtudes Creo que a Jose le hemos tapado bastante bien Que su juego directo también lo hemos contrarrestado Sobre todo tapándole a Aridane por delante Timor Y yo sinceramente pienso que es más mérito del Girona Que de mérito del Tenerife El que no haya podido conseguir la victoria Bueno, yo creo que no ha sido un buen partido Nosotros en la primera parte hemos estado bastante mal Bastante espesos Ellos juegan con cinco atrás Y no supimos atacar eso Y ellos cuando la tenían Siempre acababan en córner, en tiro Nosotros somos un muy buen equipo Robando y saliendo rápido Cuando tenemos que tocar mucho la pelota No nos va bien O nos va menos bien Y hoy no conseguíamos robarle la pelota No conseguíamos robar Y ellos acababan todas las jugadas Y nosotros tener que construir demasiado Para conseguir jugadas de gol La primera parte ha sido así Y la segunda a mí me ha gustado más Sin ser muy brillante Hemos estado allí No hemos tenido ocasiones claras Pero hemos estado Ellos salían a la cota Pero ya no con tanta facilidad Y hemos puesto con el equipo Incluso mal colocado en el campo Con mucha gente en un sitio Pero era lo mejor que nos venía Y bueno, como el otro día Pues un penalti Que no sé si es o no Pues decide el partido Porque los penaltis deciden los partidos Cuando son tan malos o tan igualados Los penaltis deciden los partidos Y esto lo ha decidido otra vez un penalti Sí, es así A mí seguramente es la primera vez que me pasa Dos jugadas Porque seguramente habrá habido Algunas que otras que pueden ser penaltis Pero yo os vuelvo a decir El penalti decide un partido Y jugadas esta con la del domingo pasado Tan así Tan... Si la mano está aquí Todavía Pero la mano allá abajo Pues no sé A mí me parece muy... Pero ya es criterio de una persona Entonces no puedes entrar El tema físico Bueno Esa es la sensación que te da De que nosotros somos Como vuelvo a repetir Un equipo que cuando roba Cuando está cerca Es un equipo Bueno Muy competitivo Cuando no lo hace Le cuesta mucho más Cuando no llega Pues desde fuera Tienes la sensación esa Una Que el equipo contrario Lo está haciendo mejor Que no era el caso hoy O que tú no llegas A mí me da la sensación De que llegamos un poquito tarde Pero eso también es normal O sea A todos los equipos Le pasa A los grandes equipos Incluso llegando tarde Estando mal Pues ganan los partidos De alguna manera Y a nosotros pues Nos cuesta un poco más ¿Y la baja de Ayoce? ¿Se va a recurrir? Pues no tengo ni idea Porque no sé Cómo son este tipo de faltas Si se puede No se pueden recurrir Si es criterio del árbitro No Si es recurrible Y se puede Pues yo soy Igual que lo dije Con el de Ricardo De la semana pasada Si es posible Pues claro Que hay que recurrirla Porque en realidad No sé lo que ha pasado Y por qué se la ha sacado O sea No lo sé No No lo valoro Como el resto del equipo Un partido espeso No hemos estado Él lo ha intentado Está bien Ha hecho lo que se le ha mandado Le hemos cambiado alguna vez De posición Porque nos venía mejor Ha peleado Y le falta de ritmo Lo que le pueda Lo que no pueda Hacer bien Seguramente es por la falta de ritmo Más que por otra cosa Bien Como Bien En el tono de que No ha sido un buen partido Tiene que ver Muchas otras cosas Que los equipos Hay equipos Que a nosotros Nos vienen mal Y este puede ser uno de ellos Que tienen un jugador Ahí que Que cuando se la das No la pierde Como Jandro Como Timor No la pierden No es que le creen peligro Pero la tienen No la pierden Nosotros no conseguimos robársela Y los equipos contrarios También juegan Que no estamos Que no estamos A lo mejor Tan Tan finos Porque no se puede estar Todo el día arriba En el En el En el Umbral Pues tienes que A veces Bajar Y en ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, lo del No, lo del derbi Yo creo que no La sensación esa es que no Si algún jugador No, es que no Que va a ganar No, que va Tiene nada que ver Bueno, porque Los equipos que tienen La pelota Y no se la conseguimos robar Nosotros Necesitamos Atacar Desde cerca O atacar Donde la explosión De la explosividad De Ayose De Suso Sea de 20 metros Si cada vez que tenemos Que sacar la pelota Desde atrás Nos cuesta mucho más Nos cuesta Horrores Nos cuesta muchísimo Porque tenemos Ese tipo de futbolistas Y somos esas características Y a mí me gusta Que el equipo sea así Pues El Barcelona da 20 toques Para llegar a la portería Y el Madrid da 2 Y no sé por eso Es mejor o es peor Son formas de jugar Bueno, bueno, bueno Ya está Badaico Ya está Badaico Aquí gestionando Ya está Badaico Aquí gestionando Ha sido marketing Estrategia Buenas noches compañero Estrategia de marketing Buenas noches ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Claro ¿Sabes qué pasa? Que te enganchas Cuando hay vídeo O cuando estamos en publicidad Te enganchas en conversaciones Que luego hilas Y la gente que está en su casa Dicen Yo no sé de qué va esto Pero vamos a dejarlo Para más adelante Explicaremos de qué va esto Que no se vayan Y que continúen Que no se vayan Que no se vayan Porque vamos a tener A uno de los protagonistas De esas iniciativas Que tanto color Y tanta armonía Están dando A los últimos partidos Del Tenerife Y ahora especialmente Al próximo Del derbi Los locos de Tenerife Manía Carlos Los locos de Tenerife Manía Los locos de Tenerife Manía Los Tenerife Manía Un whatsapp A primero de la mañana Ya te suele Para ti primero de la mañana Son las once No, las dos y media Bueno, ¿qué hiciste este fin de semana? Irnos al Rodríguez López Sí, no me lo creo Irnos al Rodríguez López Y aparte creo que estuviste Viendo fútbol también ¿No? No, sí, claro Felicitamos Felicitamos a tus amigos Al Alcalá Por supuesto Al Atlético Alcalá Me vas a traer la camisa Al Alcalá Me acabas de poner Un compromiso ahora Al Atlético Alcalá No, no, no ¿Tú te habías comprometido No, se olvidó No se olvidó Que no te entraba No Es broma La que no me entraba Fuera que traba David Lozano Pero no es XS Sí, sí Había una foto por ahí En las redes sociales Que se ve que es una XS Y está Bueno, no Es que felicitar A muchos equipos Aparte de ascensos A Primera Regional Como a preferente El San Lorenzo Este fin de semana Al igual que Hicieron un video Los del San Lorenzo Que están en YouTube Sí Hay varios videos Muy buenos Bastante emotivo Lo pensaba poner Porque me lo habían enviado Y digo Bueno, vamos a poner Los cuatro minutos Pero sí pondremos Un resumen 30 segunditos Pero luego Empiezan a llegar Otra serie de videos Y digo no Hay muchos videos En la red Porque si ponemos uno Vamos a tener que poner todos Y sí que este fin de semana Ha habido Pues el tema del móvil Pues parece que Está funcionando Bastante bien Y han enviado Un montón de videos Hay varios ascensos También a División Donor Juvenil Que es muy importante Para nuestro sur Sobre todo La Unión Deportiva Ibarra con Mario Ventura Que lo tuvimos hace Bastante tiempo Pues lograba este fin de semana El ascenso Ya si saltara al campo El sábado en el Fraile Eran campeones Puesto que el San José Había perdido en San Andrés Y eso le valía Para que el cuadro del Fraile Para que la Unión Deportiva Ibarra fuera campeón Y el cardenal Hiciera el pasillo De campeones Vamos a hacer Una videollamada A 7000 kilómetros De distancia Y vamos a hacer Una llamada Que está más lejos De aquí a Gran Canaria Más lejos Tú sabes Tiene mucho morbo Esta semana Hay mucho agua De por medio Entre Tenerife Y Gran Canaria Tiene mucho morbo La llamada esa Y seguramente Que más de una aficionada De Tenerife Lo va a conocer Como son Vas a ver de lo que hablamos ¿Tiene serio rencor Contra este señor? No, rencor nada Bueno, yo creo que sí Desde aquí todo el cariño del mundo No, no, por supuesto Por supuesto Desde aquí todo el cariño del mundo Ya luego iremos Diciendo Avanzando De quien se trae Que no se vayan Que no se vayan Quien va a ser Uno puede buscar en Google A quien podemos tener A 7000 kilómetros De distancia 7500 kilómetros De distancia Y no es el Barbas Y no es el Barbas No es el Barbas Y luego también A quien vamos a poder tener Al otro lado De la línea telefónica Cuéntame ¿Qué hiciste el fin de semana? Bueno Aparte de estar en el estadio ¿Te tengo que decir Loco tengo la noche? Déjalo, déjalo Déjalo porque te vas a meter En un problema Con la parienda No, no, no No hay ningún problema Te vas a meter Al heliodoro, Carlos Te fuiste al heliodoro Como cada 15 días A conocer el ambiente Cierto es que nos equivocamos La hora Llegamos a Santa Cruz Bastante temprano Pero no pasa nada Un error lo tienes En el último programa Me gustaría tener el video En el que me reincidías Y estabas ahí Machacando El partido es a las 6 El partido es a las 6 No, no Si a cámara el Clemente Nos vemos a las 5 Por el estadio Pero en este caso No sé si la mente Me juramos a la pasada Y a las 4 estaba Por el estadio Como habitualmente Lo venía Dejaste a tu madre Sin el almuerzo Lo dejé sin el almuerzo Que Un beso a todas Un beso a todas esas madres Por supuesto Un beso enorme De todo el equipo De Canal 4 Por el día de las madres Mira que tienen paciencia Sobre todo la tuya Mira que tienen paciencia Bueno y la tía Que es por partida doble De aquí le mando un beso A mi madre también Claro que sí Le mandamos un beso Ya le daremos el tiempo Después a los protagonistas También para que manden Un saludo a su madre Evidentemente Y además nada Que nos fuimos al Rodríguez López Carlos Nos fuimos al Rodríguez López Claro, claro Vámonos a ver el reportaje No podíamos contar una victoria Sino una derrota Pero bueno No pasa nada Bueno tú contaste la previa Vámonos con el reportaje De Badaico por fuera Del estadio Lóedoro Rodríguez López Vamos a ganar por 5 a 0 No, Santos no No que va 5 a 0 No tenemos que sea por 2 Mira yo te veo todos los lunes Me encanta verlo Hasta no te mire Ay sí Después lo repite Y lo vuelvo a ver No que va Tenemos más audiencia Las repeticiones que en directo No, yo desde luego En directo no Porque en directo estoy aquí Pero cuando lo veo Los lunes sí lo veo En directo me refiero Al programa digo Ah sí, sí Cuando lo pones los lunes Los veo siempre Me encanta ¿Vienen siempre al estadio O es que le regalaron La entrada por el Día de la Madre? Nosotras somos Tenemos nuestros bonos De hace muchos años Más de 12 años ¿Cómo llevan el Día de la Madre? ¿Comido mucho? Un poco De todo De todo El Día de la Madre Tiene que ser todos los años también Claro que sí Siempre somos madres Todos los años somos madres Por supuesto Pero hoy es día muy importante ¿Qué una? Vamos a ganar 5-0 Todos los domingos Desde Vamos Desde que el Tenerife Estaba en lo último Fíjate si no vengo Que yo estaba en la península Y iba hasta Burgos A verlos Viviendo en la península Cuando jugábamos en Burgos Aquellos partidos se ganaban Y aquellos si eran partidos Que nos insultaban Y nos decían de todo Y a la Madre en el estadio también Que es importante Apartaría más Ya yo vi hasta mañana A mi hija y a mis nietos Y a Dios muy buena Mi tete no hay quien me lo quite ¿Qué le regalaron? Pues mira Un ramo de flores Un collar Unos pendientes Un poquita cosa Porque la crisis Está bonita Y besa la gloria La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La cámara tiene que capturar Su voz caballero Tiene que decir A, E, I, O, U Para que el micrófono Se lo coja A, E, I, A Vale A, E, I, O, U ¿Vamos a ganar hoy? Sí Pero mira Una cosa El amuleto ¿En el Tenerife? Sí ¿Y dónde tiene el amuleto? A ver Sácanos el amuleto Porque me dijo Tiene una cabeza de ajo No, otra cosita Carlos Cerdeña Su equipo va perdiendo por 2-0 El Atlético de Madrid Que se chinche Que se chinche Que se chinche Pimiento o algo Una cosita que tengo yo aquí ¿Y qué hace con el amuleto Durante el partido? Ah, lo cojo ¿Lo tiene en la mano? Explíquenos Explíquenos un poquito Cómo Lo cojo en la mano Le rezo Y así A ver A ver si ganamos ¿Y el amuleto Cada vez que usted lo ha sacado Que lo ha puesto en la mano Le ha rezado Lo ha mimado Le ha dado cariño ¿Hemos ganado? A veces que sí Y a veces que bueno Yo creo que es lo mismo Que tenga el amuleto Y vamos a ganarle a Girona Porque tenemos que sobresalir Por encima de Las Palmas Y voy a ir para Las Palmas también Y ya tengo Ya Vamos a ganarle hoy A Girona por 3-0 Gol de Suso Si entra a jugar Y después de De Ayose Dos goles por lo menos De los 2 a 3 Vamos a ganar Y nada Ya vamos a ver Si salimos por encima de ellos Porque yo voy a ir a Las Palmas también No porque Cuando Perdemos cuando yo no vengo Oye ¿Cómo estamos haciendo el Día de la Madre? Bien, bien Fuimos a comer Y dejamos a mamá en casa Y vinimos al estadio Hoy vinimos dos solos Los chicos Unos están trabajando Y por motivos laborales No han venido Pero bueno Bien, bien Desde Chío A ver el Tenerife Este año Este año primero Pero el Chío El Chío sí El Alcalá Ya Felicidades a todo el Alcalá Por subir Y a ver Ahora nos toca el viernes Un partido importante en Arafo Y luego La vuelta en Chío El siguiente fin de semana Me dice que la pregunta del millón ¿Son pareja? De hecho De hecho Venga, déselo un beso Repetimos, repetimos Chicas, ¿cómo llevan el Día de la Madre? Va estupendamente Bienísimo Ilusionada Súper bien Claro Lo va a ganar el Tenerife Va a ser nuestro regalo Nuestro regalo El Día de la Madre Nada Feliz Día de la Madre, mami Que te quiero mucho Y nada más Coordinadora de Deporte En el Coordinadora de Deporte Externo Podemos decir, ¿no? En el municipio de Arico ¿Cómo está el Judo? El Judo es fenomenal Ahora la próxima semana Nos vamos para Madrid Tenemos los campeonatos de España Y ayer una niña de Granadilla Se proclamó campeona de España absoluta El club se llama Lo voy a decir de cabeza Por los correos que manda Suiza Seizarico Suiza Seizarico Corta eso Nada, gracias Lleona Y disfruta del partido, ¿vale? Venga, igual Repetimos En el canal 4 Mami Porque el Tete hoy va al estadio Ella, ¿eh? Te quedo mucho Y es la mujer de mi vida Que lo sepa Mami Yo no tengo las palabras para ti Es lo mejor de mi vida Tú lo sabes El Tete va a subir a primera Y lo vamos a vivir juntos Y más largos años, mi niña Te amo Con Suso aquí Vamos a subir a primera de calle Hola Buenas tardes Esta tarde Quisiera que ganara el Tenerife Por el Día de las Madres Y para mi madre que está fallecida Le doy las gracias a todas Y un beso grande para todas ellas Oye, la felicitación muy bueno, muy original Yo creo que probablemente el mejor report que hayas podido hacer, ¿eh? Sin duda, ¿no? Estoy muy bueno La gente, pues, aparte que siempre es súper agradable con nosotros Y es de agradecer también, ¿no? Lo que decíamos antes Lo que decíamos antes Justamente cuando estábamos viendo el vídeo, ¿no? Que los primeros Estabas muerto de risa Por aquí El chico aquí te hizo ¡Va! No, los chicos son del juvenil del Cardonal Va, te mando un saludo Y que siempre están en el estadio No, que lo que decíamos antes, Carlos Que en los primeros programas, pues, nos costaba un poco más entrar con la gente Y ya forman parte de nosotros Básicamente, o nosotros de ellos No, hombre, sí Ya, cada vez más confianza con la gente No, claro, por supuesto Y la gente, pues, mira Agradable Yo creo que No podemos tener un reportaje de 20 minutos, pero Voy a decirle a los compañeros Que ya pueden iniciar una videollamada Que tenemos ahí pendiente Una videollamada un tanto arriesgada Porque estamos hablando Del año famoso De 7.500 kilómetros Que gente que quiere sumarse A dar ánimos al Tenerife Claro, claro De cara al próximo derbi Porque yo creo que yo Al menos yo Ya he pasado página Con respecto al partido del Girona Ya está, es un pinchazo Las Palmas Hablábamos de, Carlos Que Las Palmas Iba a Zaragoza Me estoy riendo Porque me estoy poniendo la imagen ahora mismo De Las Palmas Pero iba a Zaragoza Y parecía que A ellos se las había acabado el mundo Y mira Ganaron en Zaragoza Que creo que Bajo mi punto de vista Que nada más que el escudo te da miedo Porque el escudo te da miedo Y mira Ya se han puesto otra vez Para arriba de nosotros Lo comentaremos después En tiempo de Tertulia Pero fíjate al Zaragoza Sí, que vaya Tertulia Y que vaya entrenador Tenemos aquí con nosotros hoy ¿Sí? Sí, muy bueno Muy bueno Está haciendo soñar Está haciendo algo grande Por el sur Ya lo hizo el año pasado Ya lo hizo el año pasado Y ahora este año También parece que lo ha hecho Yo creo A ver si ya funciona la línea Porque nos vamos a ir A La Paz En Bolivia Donde tenemos Al otro lado Bueno Está lejos 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 A tomar por ahí Edu Moya Muy buenas noches Hola Buenas noches Buenas tardes aquí en La Paz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí preparándonos Para ir a entrenar En un ratito Mira, oye Que este fin de semana Tenemos el derbi En Unión Deportiva Las Palmas Y Tenerife Y como me estabas dando La lata por WhatsApp ¿Qué actividades había? Esto, lo otro Porque sí que Aunque estés a 7.500 kilómetros Estás muy pendiente De todo lo que pasa aquí ¿No? Sí, claro Aquí siempre estamos pendientes Estoy aquí ahora mismo Con Calejón Y con Cateville Estábamos hablando Precisamente del derbi A ver A ver ese plano A ver ese plano Mete Pónganse los tres en plano A ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí estoy A ver si se ponen los tres Juanmi Juanmi Callejón Y José Luis Caldevila Muy buenas noches De Tenerife Falta Falta uno de la De la Armada Aquí De la Armada Española En Bolivia Mira, ¿y qué hablaban del derbi? Pues nada Sabemos que es un Es un partido muy bonito Que el que tiene la posibilidad De jugar Pues disfruta de un ambiente Extraordinario de fútbol Creo que los derbis Son apasionantes Aquí tenemos a Juanmi también Buenas noches Buenas noches Juanmi ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un abrazo desde Tenerife Dicen por aquí Dicen por aquí Que eres la radiografía De tu hermano Tu hermano Tu hermano Que se ha proclamado Campeón de Copa Con el Nápoles Este fin de semana De Rafa Benítez Para el domingo La Copa Italia Vaya crack ¿Qué? Sí, un fenómeno Aquí lo estamos Seguirando todavía Nos van a dar nosotros Otra Copa ahora La Copa a ti Oye, lo que a ustedes También hay que felicitarles Por las libertadoras Que están haciendo Estamos contentos Esperemos ahora El jueves El jueves Tenemos La ida De los cuartos ¿Contra quién? Contra la NUS Contra la NUS Buenos Aires Y bueno Esperemos que Que sea un partido Acetable Y sobre todo Porque aquí Sabemos que Tenemos un blue Nosotros De La Paz Es complicado La verdad que es complicado Jugar aquí Con el tema de la altura Es como si estuvieran jugando En el Teide Prácticamente ¿No? Tres mil y pico metros Tres mil quinientos Más o menos Como en el Teide Unos tres mil seiscientos Jugamos aquí en La Paz Y bueno La verdad que se hace Un poco complicado Que viene Sobre todo De El Chano Como lo dicen aquí A nivel del mar Más o menos Porque La falta de oxígeno No está preparado Aquí Es un poco complicado Oye Como Estás siguiendo al Tenerife ¿Verdad? Sí Por supuesto Desde que empezó Te voy a hacer Una pregunta ¿Resultado de la última jornada Del Tenerife? El de la última Era uno Perdió ¿Y la anterior? La anterior Con Jaén también La verdad que ha habido Un par de partidos Pero Pero bueno No se puede Juzgar La gran temporada Que ha hecho Sobre todo Que han partido De los puestos De abajo En una situación difícil Y empezaron A coger carrilla Y ahora mismo Está toda la afición Muy ilusionada Con el Dete Bueno Estamos nosotros Aquí a distancia Imagínate cómo estarán Allí en Santa Cruz Y en toda Tenerife Y donde Donde tenga hinchada Afición Oye Edu Muchas gracias Por habernos atendido A 7500 kilómetros De distancia Por lo menos 12.000 Dime Que por lo menos Hay 12.000 kilómetros Que lo tengo muy bien contado Porque ya me falta poco Para ir para casa Ah pues mira El Google me chivó a mí Que eran 7500 kilómetros ¿Por dónde vienes tú? Por Asia Por el sur ¿Por qué trayecto coges tú? ¿Por la carretera vieja O por la autopista? Yo te digo Que como me suelten A 7.000 kilómetros Me caigo en el Atlántico ¿Alguno querría soltarte Por ahí en la bodega? Pero sí La verdad que estamos lejos Y a pesar de eso Pues muy contento siempre De seguir a todos los equipos En este caso A la gente que nos quiere Allí en España Hermanito Un abrazo grande Muchas gracias Igualmente Te vemos por aquí En un par de semanas Cuando termine la temporada Del Bolívar Tu equipo Volverás para la isla Como viene siendo habitual A pasar tus vacaciones Bueno que tienes la familia Viviendo aquí Pero es un chicharrero más Esperemos en 2-3 semanitas Más o menos O así Pues estaremos por Tenerife Y bueno Os veremos a todos A todos los amigos Que ganas tengo ya Y sobre todo Bueno si podemos ver También a gente Del club Que tengo muchas ganas También para felicitarle Y ojalá El Tenerife esté arriba Mira a ver si te puedes traer A esos dos fenómenos Que tienes contigo Que para la temporada Que viene en primera división Los tres Los tres Podrían ser Unos fichajes brutales Estaría bastante bien Que estuviésemos allí Los tres Sobre todo Por la buena armonía Y bueno Sobre todo La profesionalidad Que vamos a dar allí Pero bueno Vamos a ver Todo Todo se andará Un abrazo grande Para los tres Y especialmente para ti De parte de De toda la isla En una semana Espero que te vengas por aquí Por el plató Y compartir un ratito Contigo En Canal 4 Tenerife Estaremos por ahí Porque tiene al equipo En cuartos de final De la copa Libertadores Si hace falta Hablamos con Piqué y Shakira Para que alquilen la casa En la rotada O en el puerto de la cruz Ah bueno Eso ya es gestión tuya ¿Tú conoces a Shakira esta? A Shakira no A Piqué ¿A Piqué la conoces? No pero seguramente Que nuestro entrenador Del norte de la isla Capaz que conoce Alguien de por la zona Seguro que sí Para que se queden los tres Una especie de gran hermano No pero Yo voy a pedir Ahora también Aprovechando el tirón Voy a pedir Una llamada telefónica Que tenemos pendiente En la otra isla En la isla vecina Con respecto también De este derbi A ver si puede ser A ver si empiezan A llamar A ver a ver a ver Estamos llamando Están llamando Están llamando Ya están llamando ¿Verdad? Ya está Eduardo Sande Con el pulgar Con el pulgar ok Hacia arriba Yo no sé si ya está Ya está al otro lado Del teléfono Don Rafael León Compañero de Ser Las Palmas Muy buenas noches Buenas noches Carlos ¿Cómo estás amigo? Bien 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 Con ganas de que llegue El derbi Pero bueno La semana es apasionante Larga y todavía queda mucho La primera vuelta Aquí en la isla Te hiciste famoso Ahí en Gran Canaria No porque ahí en Gran Canaria Eres más famoso Que Pepe Damaso Pero aquí Aquí te hiciste famoso Por calentar un poco El derbi Calentarlo Para mí De manera sana Ese pique tradicional Que si no hay pique Para mí no hay derbi Hombre yo entiendo Que cuando la gente Lee fríamente Pues Un bucho Piensa en barbaridades Y nombre mucho a mi madre Es normal No hombre Las letras Las letras no tienen Interpretaciones Cuando uno Lo toma Pero claro Que me conoce Sabe que a mí me gusta La fase Que me gusta El pique Sano Soy de los que considera Que los violentos No deberían estar En el fútbol Sino en la cárcel Y lógicamente Toda la gente Que no entienda De que yo le busco Un tono humorístico De pique deportivo Mucho Porque como digo A mucha gente Si se creen Que yo odio al Tenerife Estaría todos los días Mediéndome con ellos Y no lo hago Lógicamente lo hago Con el club deportivo Tenerife En tono de callondeo Porque siempre lo he dicho Me encanta Tenerife Tengo montones de amigos En Tenerife Y lógicamente Por eso No voy a odiar Ni mucho menos A la isla Ni más lejos De la realidad Pero si el pique Deportivo sano Que afortunadamente Cuando lo tenemos Por siempre lo tengo Y hay mucha gente En Tenerife Que se alegra De la derrota De las palmas Y yo lo entiendo Normal Es parte del fútbol Lógicamente Yo soy uno De los que se alegra No te lo voy a esconder Ahora porque Estamos hablando Uno a uno Te voy a decir No pasa nada Y no hay nada malo Normal Yo me alegro Que cuando Girona Marcó Puede ser Me hizo una sonrisa En la cara La misma sonrisa Se me puso a mí Con el Zaragoza Yo me alegro Pero también te digo Una cosa Ojalá Ojalá Y eso lo firmo Vamos De cabeza Hacendamos los dos equipos Y podamos tener Derbys canarios En primera división Porque si los tienen En Andalucía Los tienen en Madrid Los tienen en Cataluña Los tienen en casi todas partes ¿Por qué no canarias? ¿Por qué vamos a tener Que ser distintos? Y sobre todo Con tanta representación Y con tantos jugadores canarios Por parte de un equipo Y de otro Sí, hombre Eso sería lo ideal Ojalá Estuviéramos los dos equipos En primera Y ojalá Estuviéramos siempre peleándonos Y ojalá Uno estuviera más arriba del otro Y uno estuviera siempre sufriendo Hasta la última jornada Pero que se salvara Pero desgraciadamente La vez que hemos estado en primera Nos mandamos los dos Nos fuimos los dos A segunda divisional Pero lo que es evidente Es que Es una semana bonita Es una semana espectacular Es un partido De los presiosos Y de los bonitos Llamados a disfrutar Por todo el mundo Y bueno Ojalá La venganza deportiva De las palmas 0-3-0 Pero la otra vez Cuando dije lo del 0-3 Me cayó para el pelo Bueno Vamos a esperar Que en esta ocasión Se haga también un 0-3 A ver si me equivoco otra vez Yo firmo el 0-3 A mí no me importa Que sea 0-3 Sí, sí, pero otra vez Lo dije y me equivoqué A ver si en esta ocasión Digo lo mismo Y me vuelvo a equivocar Yo espero que no te equivoques Y sea un 0-3 Mira Sí que has interactuado Y mucho Con los amigos De Tenerife Manía Vía Twitter Han tenido ahí Un vacilón En los últimos Sobre todo hoy Un vacilón bastante sano Con unas imágenes Que han estado subiendo Los compañeros Yo te veo Aquí tengo A mi lado A Migue Ibáñez Que es el portavoz De Tenerife Manía Muy buenas noches Migue Aprovecho para saludarte Buenas noches a todos Muy buenas noches Y tienes también Al otro lado del teléfono En Gran Canaria Al compañero y amigo Rafa León Buenas noches Rafa Muy buenas noches Migue una noche Sobre todo Les hay que dar Las felicidades Porque el montaje Que hicieron con lo de Nauce Me ha hecho reír Muchísimo La verdad que Está muy bien hecho De una enorme calidad Y aparte de los colores Hay que tener Sentido y humor Y es que yo no me cabreo Por nada De ninguna cosa Que tenga sentido y humor Y me parece que el montaje Es espectacularmente bueno Bueno Siempre se busca El hacer reír Sin ser vulgar Y ahora que venía el tema Cervera y Nauce Y seguro que Nauce Tiene muchísimas ganas De jugar el partido Al igual que Todos los Gran Canarios Sobre todo porque Está claro que aquí Con el pique que hubo Sobre todo con ese problema Que hubo Con la mentira Que dijo Las Palmas Que faltaba el agua caliente Después resultó que ahí Lo que había era calentura Pero en todos lados Menos en el agua Y al final se montó muy buena Pero como digo Felicidad Porque el montaje Es brillante Muy bueno Con mucha calidad Y es como digo Rafa lo estamos viendo Ahora mismo Lo acaban de pinchar Los compañeros de realización En la antena Y se ve a Jorge Javier Vázquez En el programa Hay una cosa que te quiero decir ¿Es el programa? Sí Y se ve a Lobera En una pantalla Y a Nauce En la otra Intentando reconciliarse Pero fíjate que ya El Sobre está abierto El Sobre ya está abierto Ya han tenido Digamos Te saluda Badaiko Magdaleno Compañero también De Canal 4 Tenerife Un abrazo también De todas formas De decir Aquí en Las Palmas Ha tenido una gran repercusión Porque la verdad Que yo lo he visto Retuiteado a un montón De sitios Y me parece Que se ha marcado Un muy buen golpe Oye Rafa ¿Cómo llega La Unión Deportiva A Las Palmas A este derbi? Hombre Antes del partido El Zaragoza Mal ¿Por qué? Porque teníamos Tres derrotas De cuatro partidos Y ahora la cosa ha cambiado Cierto es Que gracias a una mano De Mariano Barbosa No empataron ellos a dos Pero también es verdad Que Las Palmas Falló mucho La clave para el partido Si Las Palmas marca primero Puede Lógicamente Y sobre todo Si marca pronto Puede manejar el partido De otra manera Porque la falta de puntería Es más que evidente El técnico se empeña Una semana tras otra En solo jugar con un delantero Y lo que es evidente Es que Es que ese es el gran problema La falta de puntería De los amarillos Mañana puede leer en el A Una cosa que Que me parece Cuando menos simpática ¿No? Donde dice el técnico Bueno Que él firmaría Que Los dos Bueno Que firmaría Que Las Palmas ascendiera Si perdiera A los dos Tres Yo creo que Yo creo que lo dice Con la boca Chica Lo dijo Verdad A principio de temporada Pero creo que Lógicamente Antes de afrontar ese partido Lo que menos piensa Es perderlo Porque dice que quiere Lógicamente agradar A los aficionados De Unión Deportiva De Las Palmas Ganando Vamos a ver Si Apoño Se recupera Que eso es un problema Importante para los amarillos Después del pintazo Que tuvo el otro día Y salga quien salga Después de haber visto Vamos La barrida Que le dio A la Unión Deportiva De Las Palmas En el partido de vida Hay responsabilidad Pero esperemos Que la atención No atenace a los amarillos Porque En los últimos partidos Hay que reconocerlo A pesar de que No ha estado bien En cuanto al resultado Con el Barcelona B Jugaron muy bien Y merecieron ganarlo Pero Ya sabemos Cómo es esto el fútbol Rafa Lo que Para este partido La dosis de paracetamol De cara a ustedes Va a ser menor Porque a Yose No va a poder jugar Por esta sanción Quinta amarilla Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Porque si el recurso Prospera Pero de todas formas Hoy incluso también Vicente Gómez decía Que él prefiere Que los buenos no jueguen Y considera que A Yose Pérez Es un jugador Ahora mismo Que se le queda chica En la segunda divisional Yo soy también De los que lo pienso Me parece que es un gran jugador Y cuando se marche El Tenerife Lo va a notar muy mucho Fíjate tú El año pasado Aridán era una pieza fundamental Y este año Ha salido otro jugador Con el que nadie contaba El año pasado Como ha sido Yose Pues bueno Menos mal Que en la cantera El Tenerife Empiezan a salir también Jugadores importantes Y menos mal Que el Tenerife Como Bruno también Por poner un ejemplo Empieza a apostar Por gente de su tierra Y que bueno Lo malo Es que le duren poco Eso es lo malo Rafa Oye Desde Gran Canaria Nos llegan esos rumores Bueno No rumores Sino casi noticia De ese enfrentamiento Entre Lovera Y algunos jugadores Del primer equipo ¿Cómo está eso? A ver si eso puede afectar En el derbi No, yo no creo que afecte Es normal Que en todos los partidos Y en todos los equipos Hay atención Porque todo el mundo Quiere jugar Porque todo el mundo Quiere participar Vicente Gómez Por poner un ejemplo Era un jugador En las 25 primeras jornadas Indiscutible Y de repente salió De la once inicial Llevaba 12 jornadas Sin volver a ser titular Y volvió Y marcó dos goles Hizo unas declaraciones En Canal Plus En donde el hombre decía Bueno, pues no sé Por qué salí Ni yo lo entiendo Bueno, pues es el fútbol ¿No? En muchas ocasiones Las cosas funcionan De otra manera Y a él le tocó Esas declaraciones Desde fuera Se pueden entender Como problemáticas Y polémicas No lo son Es normal Que cualquier jugador Diga lo que piensa Y es verdad Que lo de Nausset Ha sido una cosa Totalmente anormal Pero el problema Es que Nausset De un tiempo a esta parte No está fino No hace las cosas bien Y lógicamente Pues le está costando Entrar en la titularidad Y jugar minuto Y es normal Que el jugador se caliente Lo que no es normal Es que se levantara Intentara zarandejar A su propio entrenador Y que se dijeran cosas Pues bastante feas Y bastante altisonantes Esto De una u otra manera Pues tiene reflejo En el campo Pero afortunadamente El que tuvo El más reciente Fue una victoria Hasta el Zaragoza Esperemos que tenga Rafa Yo lo único que deseo Es que Lobera De descanso a Valerón De descanso a Poño De descanso a Masut De descanso a Aranda Y que vayan a salir Menos relajados Un poquito más relajados De lo normal Entonces jugamos Con las palmas al Eti Bueno Que tampoco lo están haciendo mal Bueno Que están haciendo Están haciendo un temporadón También brutal En la segunda división B Si por eso te voy a decir Que no sé que es mejor Que salgan uno Que salgan otro Pero bueno Lo mejor Que no pase nada Que las aficiones Se sepan comportar Que aunque los que vayan En grupos por un lado De por el otro En muchas ocasiones Se sientan fuertes Porque nadie Use la violencia Y sí la inteligencia Para divertirnos Pasárnoslo bien Que gane el mejor En mi caso Que gane las palmas Pero lógicamente Que sea un derbi Que no tengamos que salir A nivel nacional Por lo que sale En otro lado Por auténticas burradas Lamentables Desagradables Y totalmente denunciables Yo creo que vamos A hacer noticia A nivel nacional Incluso Por el espectáculo Que vamos a poder vivir En el Siete Palmas Y porque con la marea Blanca y azul Por fin se va a poder llenar Ese estadio Rafa Que guasón No hombre Ya se llenaba varias veces Ya se llenó El día del debut Que era gratis Ya se llenó La liguilla De Ascensión Aves También porque era gratis Y cuando estuvo Bruce Springsteen No creo que se llenara Pero también se llenó Con un partido España-Irlanda No te creas Pero bueno Aquí vamos en flanchulitos Por eso tenemos Un estadio tan grande Y un pabellón tan grande Y me comenta El compañero Badaico Que también con La Universidad de Las Palmas Y el Atlético de Madrid Hubo una muy buena entrada Hombre Llenarse Es que claro 32.500 personas Llenarse Es difícil Pero si se ven Grandes presencias 25, 27 Recuerdo eso En las liguillas Con el reyo Vallecano Una vez el estadio Totalmente lleno Pero claro Tenía truco Era gratis Dejaron Dijeron que había Unos aficionados Unas empresas Que habían pagado Y claro Se llenó Tuvieron que cerrar las puertas Porque no cabía gente Había En aquel partido Había más de 32.500 Fíos Y lo que está claro Que llenar ese estadio Es muy difícil Las Palmas Tienen que ser más inteligentes Bueno En unos precios más moderados Cosa que no hace Y con la crisis que hay No nos olvidemos Que en Canarias Desgraciadamente Tenemos un 30 y largo por ciento De paro Con lo cual O pones precios Muy muy económicos O difícil La misma queja La misma queja Tenemos al otro lado Del charco Aquí en Tenerife Porque hay veces Que consideramos Que los precios No son los adecuados Rafa Ojalá el estadio Se vuelva a llenar El Siete Palmas En los playoffs de ascenso Nosotros les intentaremos Esperar Con el ascenso directo En primera división Y si es al revés Tampoco pasa absolutamente nada El objetivo Que ambos equipos Se encuentren En la próxima campaña En la Liga de las Estrellas Y podamos llenar Nuestros estadios Evidentemente Pues con las visitas Del Atlético de Madrid Barcelona Real Madrid Y sobre todo Para ver a nuestros equipos En la máxima categoría Rafa un abrazo grande Muchísimas gracias Por habernos atendido Y mucha suerte A partir del próximo domingo Lo mismo le deseo Nosotros muchos No lloren con la victoria amarilla Un abrazo grande Un abrazo grande Otro por ustedes Muchas gracias Hasta luego Rafa León En dos semanas Son No llega a 1.100 No llega a 1.100 Empezamos Pasamos los 1.000 Hace un par de días Y ahí seguimos ascendiendo Y todos los días Hay nuevos seguidores Y en Facebook También tenemos página Y unos 3.000 y pico 4.000 ya Tanto Moï Como David y tú Sacan esta iniciativa Posteriormente Se llama Tenerife María Pero antes lo hicieron Con el tacón En el derbi Y demás Sí En la primera vuelta Empezamos En principio de diciembre Fue el partido de ida Y empezamos ahí Entre los tres Maquinando Para sacar los cartelitos Cada uno tiene Su campo Digamos Y empezamos Eso Con la intención De hacer un recibimiento A los jugadores Para darle ánimo También sacando Los cartelitos Para caldear el ambiente Y dar humor Y que tenga difusión En todos los seguidores Chicharreros Y sobre todo También lo que tuvo Bastante éxito Fue una batucada Que hicimos Antes del partido Pintacaras Con globos Regalamos camisetas Regalamos varias cosas Y que creó Un gran ambiente Y el resultado Fue muy bueno Ojalá hubieran sido Todos los partidos igual Pero bueno Eso ya no depende De nosotros Pero sí que El público anime Todo lo posible Durante los 90 minutos Del partido Se dejaron dormir un poco Unas semanas Y luego salieron Hace 15 días Con el objetivo 15.000 Claro Es que nosotros Somos tres aficionados más Abonados Que tenemos Con sus trabajos Con sus vidas independientes Claro Y ahora empezamos Porque fue Semana Santa Y teníamos algo más de tiempo Y nos metimos Y como dijo aquella chica En aquel vídeo La hemos liado parda Y ahí vamos Y bueno Pero con mucho gusto De que haya tenido Tanta aceptación Pero repetir Que tanto David Como Moisés Como yo Simplemente somos Unos aficionados Que esperemos Que se nos sumen Otros tantos Tenemos ya Otros que ya son amigos Que nos están apoyando Y simplemente somos De la UCI Lobera Eso que fue idea tuya Maquinando Sí Porque es que es difícil Conseguir algo Te aburres Te aburres 10 minutos Y se te va el tema A las manos Sí El tema que Hay que buscar Mira, mira Ahí lo tenemos Jorge Javier Vázquez Y sigue sobreabierto Sigue sobreabierto Y buscando la reconciliación Entre la UCI Alemán Y Sergio Lobera Y lo gracioso Es que tuve que buscar En internet Cómo es el programa Porque yo nunca Lo he visto Y tuve que buscar Lo que ni siquiera Era el presentador Pero bueno Ha ido cambiando Y lo he intentado Hacer lo más similar Posible Con los rótulos Y todo Tal como viene En la televisión Eso es un curro Ya cuando le coge El tranquillo Es más fácil Al principio En el tema Del diseño Bueno Te aprenden Un par de truquitos Y es cogerle el tino Y sobre todo Hacerlo con cariño Y dedicarle tiempo Porque vemos Muchos montajes Que es un corta Y pega prácticamente Pero yo creo Que simplemente Hacerlo con cariño Y sabiendo Lo que se quiere hacer Y repito Sin llegar a ser vulgar Ni ofender a nadie Siempre con respeto Siempre con respeto El máximo respeto Y que no se utilicen Los montajes Para vacilarse De la gente Luego tienes incluso otros A ver si desde realización Me pueden ir Ir poniendo otros Mira Este está bonito Sí Este había que Buscar algo Para el día del partido Para motivar A la gente Y buscar algo Que fuera similar Con lo que nos Identifiquemos todos Como es el carácter Del Presa Ganario Que tiene mucho que ver Con el carácter Del Tenerife A ver si tenemos Más por aquí Porque eran cuatro Las que nos Hacía llegar Moy Este Este Algunos iban a decir Que es un poco ofensivo ¿No? No Simplemente fue El último partido Las Palmas Contra el Barcelona B Y el cartel Se dice Encuentra La diferencia La pista Es que en uno Se seguía jugando El partido Que era el de Las Palmas Barcelona B Que ya se están yendo Los aficionados Y el otro Fue el último El anterior partido En casa Que fue El cartel Cuando se hizo Que los jugadores Se quedaron en el centro Porque el público No se iba Aplaudiéndoles Y bueno Ayer mismo Había gente que se iba Pero otros muchos Nos quedamos aplaudiendo La labor de los jugadores Porque es de aplaudir La temporada Que están haciendo A ver si pone La última imagen Que teníamos por ahí Este lo sacamos hoy Que para no mofarnos Demasiado a los canariones Buscamos algo Motivante Que es lo que El sentimiento Que nos da el Tenerife Que lo queremos seguir Y lo iríamos con ello Al fin del mundo Incluso al peor sitio Que se nos pueda ocurrir Como es Gran Canaria Claro Con nuestra bufanda Y nuestra máscara de gas Por los posibles olores Que puedan haber En la isla vecina Pero como dijo Rafa Es todo sentido del humor Como las murgas Que está bien El cachondeo Ese de insultos Chincha canarión Pero ya cuando empieza El ramalazo violento Como se suele decir Las malas caras Y todo eso ya no nos gusta Simplemente el cachondeo Y el pique ese sano Poner la salsita al derbi Tanto en el fútbol Como en los carnavales Migue te voy a despedir Pero nos quedamos contigo En la tertulia Nos vamos a publicidad Te quedas ahora con nosotros Por aquí Porque hasta incluso Hay una marca Que les está Ha puesto camisetas Incluso de Tenerife María Hombre, podríamos hacer algo Con nuestros espectadores ¿Eh? Sí Que nos den una camiseta Y la regalamos O la sorteamos Tú estás frito Por llevarte una camiseta No, no, no O sea Con otros espectadores Que vayan a las palmas Para que la lleven puesto Más que sea una Estos son los amigos De Adidas Tenerife Que vieron la progresión Que estaba teniendo Tenerife Manía Que nadie se imaginaba Que hubiera tener ese ascenso Y decidieron apostar por nosotros Y muy bien Nosotros encantados Pero simplemente Recordar a todos Que somos un aficionado independiente Sin ánimo de lucro Y simplemente pensando En lo mejor del Tenerife Y sus aficionados Tiene un aire un poco de tenista Cepolo La imagen que tiene Y demás Pero de los antiguos De los demás Que tal es de madera Incluso te iba a preguntar Que si eres de Sevilla O el Betis Porque de ocasiones Siempre da un nación Andaluz o algo ¿Yo? Ah, los tenistas No, yo No, no, no Yo chicharrero Chicharrero Es más Nacido en Santa Cruz De los pocos chicharreros Que hay Nacido en la capital Porque casi todos son laguneros Pues yo nacido en la capital O sea, chicharrero 100% Nacido y criado en la capital Nos vamos a ir a publicidad Enseguida regresamos Con Migue y Bañe Y con dos fenómenos Dos viejos conocidos Por esta elección Uno de ellos A puntito de ascender Y hacer una gesta Increíble Con su equipo Y otro Un ex futbolista Mira, mira Ya está quejándose De la presión Que le estamos metiendo Y un ex futbolista Que también tiene un campus A la vuelta de la esquina Nos vamos a publicidad Enseguida estamos Con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!